Una murciana, ¿por qué me lo ha enseñado una murciana? La murciana, ¿por qué me lo ha enseñado una murciana? La murciana, ¿por qué me lo ha enseñado una murciana? Tú y yo a la nieve, ¿de qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve, ¿de qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve, ¿de qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve, ¿de qué nos parecemos? Que nos parecemos? Tú y yo a la nieve, ¿de qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve, ¿de qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve, ¿de qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve, ¿de qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve, ¿de qué nos parecemos? La iglesia se ilumina cuando tú entras. Cuando tú entras, la iglesia se ilumina. Cuando tú entras, la iglesia se ilumina. Cuando tú entras, la iglesia se ilumina. Donde te sientas, y de flores se llena. Pero al salirte... Pero al salirte... Se ha quedado la iglesia... Vanida y triste... Se ha quedado la iglesia... Vanida y triste... ¡Bravo! ¡Bravo!